¡Atregar como puedas! Pepe Sacristán Dejémoslo en tímido Anatomía de Grey Ser chico Almodóvar No volver nunca a Galicia No, eso no El pulpo Pulpo con amigos Tengo una red de colegas con el que si me cuesta tomar decisión consulto Esta es buena Pues venga yo digamos el corte porque si no mal va la cosa Vale, me quedo con Human the Killers ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!